La formación política Lustitia Europa, liderada por el abogado Luis María Pardo, ha presentado hoy una querella ante el Tribunal Supremo contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, por la omisión de sus responsabilidades en la gestión de la gota fría, depresión aislada en niveles altos. Dana, que devastó la comunidad valenciana el pasado 30 de octubre del 2024. Este desastre ha dejado un saldo de más de 215 fallecidos, cientos de desaparecidos y cuantiosos daños materiales en diversas localidades valencianas. Dicen que 215, yo no me creo que haya 215, seguramente hay muchos, muchos, muchos más de los que están diciendo. Se están callando, creo que se están callando mucho. En un comunicado al que ha tenido acceso Libertades Digital, Lustitia Europa ha mostrado su profundo apoyo y condolencias a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas que han perdido seres queridos, sus hogares o bienes en esta tragedia. Agradecemos también la valentía y entrega de los ciudadanos, la sociedad civil y los voluntarios, que han trabajado sin descanso para salvar vidas y proteger a la población en estos días críticos. Este compromiso con la sociedad es un ejemplo de solidaridad y humanidad que honra a quienes sirven al bien común. También a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los bomberos, el ejército y los policías locales, personal de protección civil y el conjunto de ciudadanos que durante estos días han estado apoyando a los ciudadanos valencianos de manera ejemplar. Crítica a la gestión del gobierno. Sin embargo, Lustitia Europa denuncia que tanto el presidente del gobierno como el ministro del Interior han omitido de manera flagrante sus funciones constitucionales, total han pasado de la gente como de comer mierda, establecidas claramente en la Constitución, la Ley de Protección Civil y la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio. A pesar de las alertas rojas de riesgo extremo emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología, con varios días de antelación que exigían una respuesta inmediata y coordinada, el gobierno no declaró la situación como emergencia nacional. En este contexto, el ministro del Interior debía asumir el mando operativo y coordinar las actuaciones del Protección Civil. El Estado falló y desapareció en el momento de mayor necesidad, dejando a los ciudadanos en el caos y completamente desprotegidos ante una catástrofe que cobró cientos de vidas. Y todas las vidas que no dicen que, vamos, que no han salido a la luz porque no les interesa, puntos, es que no hay más. Para Lustitia Europa, esta omisión representa una abdicación absoluta de los deberes fundamentales de protección y seguridad hacia la ciudadanía. La querella, que incluye cargos por omisión de deber de socorro, lesiones, homicidios por imprudencia y prevaricación omisiva, sostiene que la inacción de Sánchez y Grande Marlaska puso en riesgo la vida de miles de ciudadanos. Es inaceptable que, ante una situación de extrema emergencia y con cientos de vidas en juego, el gobierno haya optado por la pasividad, dejando desamparadas a miles de personas en la comunidad valenciana, esperando que las autoridades de allí pidan ayuda. Ha declarado Luis María Pardo Rodríguez, presidente de Lustitia Europa. En este abandono por parte de quienes tenían la obligación de protegerlos, solo queda la esperanza de que la justicia actúe con la contundencia que estos hechos demandan. Los ciudadanos, traicionados en su derecho a la seguridad, claman porque se haga justicia y porque los responsables rindan cuentas ante la ley. Lustitia Europa exige que el Tribunal Supremo no permita que esta neglicencia quede impugne y que se restablezca la confianza en el Estado que debe velar por sus ciudadanos, no abandonarlos en la adversidad. Pues bien, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.